Bueno, y atención con lo que estaba sucediendo en esta barbería, porque en realidad era un punto de distribución de droga. Por lo tanto, ya manejando cierta información, se hizo un allanamiento. Aquí entregaban cocaína. En el barrio San Vicente de Asunción se encuentra este local. Así los agentes del Departamento de Operaciones Urbanas de la Senat y el Ministerio Público, encabezado por el fiscal Eduardo Roig, fueron al lugar. Una persona quedó detenida y llevaron la droga que encontraron, que ya estaba dosificada, para la comercialización. Y como punto de partida de la irrupción final, se tuvieron en cuenta las denuncias. En ellas se describían que el lugar se constituía en una fachada que cubría inclusive otra vereda, es lo que mencionan también. Los clientes hacían uso de un timbre y las entregas se realizaban al paso y en pocos segundos sin que hicieran uso realmente de él. Del servicio de barbería. El responsable de este local fue identificado como Donomán Pisurno Duré, de 19 años de edad. Este joven ya formaba parte de un seguimiento que produjo allanamientos a su vivienda hace algunos años. En el operativo incautaron 40 gramos de cocaína, artículos para el fraccionamiento de la droga y dinero en efectivo, aparentemente producto de la venta. El traficante quedó a disposición del Ministerio Público. Personal de la Dirección de Operaciones Urbanas de la Senat, en coordinación con el fiscal Eduardo Roig, procedieron hace instantes al allanamiento de un local, específicamente un local comercial que operaba como una peluquería y barbería. Y en el lugar se procedió a la detención de un joven responsable de este recinto, quien tenía en su poder una considerable cantidad de dosis de cocaína. Incluso intentó ocultar las evidencias lanzándolos al inodoro de uno de los baños, pero fue rescatado por los intervinientes. En el lugar se encontró dosis de cocaína, dinero en efectivo y otros elementos que indican y confirman a lo que la investigación apuntaba, que era la comercialización de drogas utilizando como fachada este local comercial.